¿Hasta dónde piensas llegar con tu ministerio? ¿Hasta dónde vas a poder desarrollar tu ministerio? A veces tenemos un plan de Dios y a veces hay un sueño de Dios muy grande que tenemos que alcanzar. ¿Hasta dónde vas a llegar? Yo te propongo hoy que abras una ventana que te deje ver lo imposible, una ventana que quite todos los límites que pueden detener el desarrollo de nuestro ministerio. ¿Saben qué? La forma de hablar de Dios, a los hijos de Dios, son las visiones y los sueños. A Moisés, por ejemplo, cuando le quiso encargar el desarrollo del tabernáculo de reunión que los iba a acompañar por todo su peregrinaje por el desierto, cuando estuvo en la presencia de Dios le dijo, quiero que lo hagas. Estaban ahí en el monte Sinaí, estaba en la nube. Claro, Dios te revela las cosas en la nube cuando estás en la presencia de Dios. Y le dijo, quiero que lo hagas conforme al modelo que te fue mostrado. A mí me pasa que yo leo la descripción de cómo Dios le encargó el tabernáculo y si lo leo solamente no podría hacerlo. O cuando le encargó a Noé que haga el arca, le dijo, tiene que tener esta altura. Yo creo que Dios le mostró un modelo porque si no, con ese libro de instrucciones solamente no le iba a alcanzar. Dios usa las visiones, Dios usa los sueños, Dios usa su palabra apoyada en una visión profunda. El problema cuando Dios nos habla y nos dice que va a hacer algo, está en nuestro razonamiento. Y ese problema viene en la humanidad desde Adán, porque Dios había creado al hombre con la inocencia suficiente para depender de él y caminar con él. Pero Adán eligió, junto con Eva, comer del fruto prohibido, que era el fruto del conocimiento del bien y del mal. Ese es el fruto que le dio la libertad al hombre de independizarse de Dios porque entró el razonamiento, el razonamiento humano, el razonamiento natural. Ese razonamiento natural puede matar la vida espiritual. Ellos quedaron espiritualmente muertos porque perdieron su inocencia. Entonces, algo cayó y desde ese momento no pudieron seguir una relación con Dios porque empezaron a hablar un idioma diferente y a tener pensamientos diferentes. Por eso cuando Dios se dirige a alguien en la tierra, tiene que decirle, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos. Estamos funcionando en una sintonía diferente. Eso le pasó al hombre a partir de que entró la idea de que nuestro razonamiento puede guiarnos. Ya no te necesito tanto, Dios, solo en caso de emergencia. Y el problema es que cuando entramos en ese razonamiento humano y nos volvemos adultos, maduros, entonces descubrimos que estamos llenos de límites. Descubrimos que nuestra naturaleza humana está totalmente limitada. Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo vivir algo ilimitado si mi naturaleza es totalmente limitada? Mis ojos pueden ver limitadamente. Mis pensamientos, mi estructura de pensamiento está limitada para razonar y para pensar. Y Dios me llama a hacer alguna cosa extraña. Camine sobre el agua, abra el mar rojo, gritele a un muro para que caiga. No podemos hacer nada de eso porque nuestra estructura mental no lo deja. Entonces uno dice, Señor, no tengo nada que me pueda llevar al límite. Pero quiero contarte que tenés una ventana que te abre la visión a lo sin límite, a lo ilimitado. Esa ventana es nuestra imaginación. Esa es la única área sin límites que nosotros tenemos adentro. Le doy un ejemplo. Dios se aburre de decirnos y se cansa de decirnos cosas que no tienen límite. Pero nuestra mente enseguida dice, no, eso es imposible. Pero yo a usted le digo, por ejemplo, lo que Jesús dijo. Si ves, dice, si tuvieres fe como una pequeña, como un pequeño grano de mostaza y le dices a esta montaña, desarraigate y échate en el mar, le será hecho. Yo lo leí y dije amén muchas veces, pero nunca oré para que suceda eso. Pero sí descubrí algo, que cada vez que repito o digo esta palabra, en mi imaginación veo una montaña desprendiéndose y volando hacia el mar y causando un gran impacto en el agua cuando cae en el mar semejante masa. Y yo sé que cuando te dije de ese pasaje, también lo imaginaste, también lo viste. Pero nunca lo vas a pedir ni vas a pararte delante de una montaña para que lo haga porque tu razonamiento no le deja. Todavía estamos contaminados con el mordisco de Eva y de Adán a ese fruto. Así como para tu imaginación no existió ningún límite y pudiste imaginarte, entonces cuando tomamos esa imaginación y se la presentamos al Señor para que Él dibuje sus cuadros ahí, vamos a ver cómo empezamos a visualizar cosas. ¿Y qué tan importante es visualizar? Acuérdense lo que le dijo el Señor a Abraham cuando se separó de Lot y le tocó la peor parte del terreno. Le dijo, no, no mires tu terreno. Alza tus ojos y mira al este, al oeste, al norte y al sur porque hasta donde puedas ver te lo daré. En el mundo espiritual es hasta donde puedas visualizar en tu interior te lo voy a dar. Y yo sé que hay muchos que me están escuchando ahora y yo no sé si es tu caso, pero hay otros que están escuchando esto y que les incomoda y dicen, pero esto es muy infantil, esto es muy de jardín de infantes. Pero bueno, la fe usa la imaginación y cuando lo ves, Dios te lo va a dar. Por eso también es importante cuidar las imágenes que metemos en nuestra cabeza. No miremos cosas que van a empezar a estorbar eso puro que tenemos para el Señor. Ahora, yo quiero avisarte que si le das espacio a Dios, Dios va a empezar a mostrarte en esa pantalla interna que tenemos en la imaginación, va a mostrarte sus planes, sus sueños, te va a mostrar el futuro. Digo, cuando Dios nos habla, Él no tiene límite, el límite lo tenemos nosotros. Mira, el Señor dijo, por ejemplo, todo lo que pidas al Padre te lo daré. Ah, bueno, voy a pedir algo más o menos razonable. No, no, todo lo que pidas al Padre. Él dice, sin límites. Él dice, cuando ustedes creen, nada les será imposible. Sí, pero hay cosas. No, 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 nada es nada. No le agregues nada de límites. Dios dice, bueno, voy a desarrollarme, yo quiero tener una iglesia de tantas personas, pero Señor, dame este barrio, aunque sea, y estás peleando. Y Dios dice, no, 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 yo te voy a entregar naciones. Me acuerdo cuando yo le pedí al Señor que quería crecer. Y le dije, Señor, dame los primeros mil miembros. Y estaba orando por esos mil miembros y le pedía mil miembros. Quiero tener congregados mil miembros. Y me acuerdo que el diablo se aparecía y me decía, ¿qué sentís un agrandado que estás pidiendo eso? Y le digo, Señor, ¿está bien que pida mil miembros? Sí, hijo, pida. Lo sentí, sentí paz, tranquilo cuando estaba orando. Dije, Señor, bueno, entonces dame mil quinientos. Y puede ser, ¿por qué no? Y fui avanzando. Y cuando llegué a cinco mil que le estaba pidiendo, le digo, Señor, me estoy pasando, ya estoy pisando un terreno imposible, ya estoy en algunas onceras, estoy hablando locuras o qué. Decime hasta dónde te puedo decir. Y el Señor me trajo el versículo que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. ¿Sabes una cosa? El Señor casi me dio una bofetada cariñosa diciéndome, no pongas límite a lo que vas a ver. Te voy a entregar. Pero, Señor, eso es terrible. Las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Dios mío, Dios ya no sabe cómo decirnos a nosotros, los que le servimos, que no hay límites. Ahora, ¿cómo puedo yo tener acceso a esa realidad ilimitada del cielo? Pero, si usted es una persona que ora, que ayuna, pero todavía no llega, es que la clave está por otro lado. Lo que le pasó a Adán fue perder la inocencia. Para poder entrar a soñar y a conquistar las cosas imposibles, necesitamos volver a esa inocencia. El Señor le dijo algo a su gente que no entendió. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¡Guau! ¿Qué es eso? Recuperen la inocencia. Recuperen la pureza. Recuperen la dependencia total. Tenga la fe de un niño. Sabe que nosotros nacemos con fe, pero cuando nos vamos desarrollando, vamos comiendo del fruto del razonamiento y empezamos a perder esa fe. Cuando uno es niño, le dicen que existe alguien que es un hombre de acero y que no tiene propulsores de reacción, ni tiene un motor que lo pueda levantar, pero que hace así. Y vuela y Superman puede volar y los chicos lo ven, lo creen y se imaginan que existe. Yo me acuerdo que cuando yo era chico era muy común que se le dé un espacio especial a los reyes magos. Un tiempo especial. Y me hicieron creer que los camellos venían hasta la puerta de mi casa y yo les dejaba pastito y agua y al otro día encontraba un regalo. Ahora, cuando fui creyendo, dije, uy, ¿qué sonso? Fui, creí sonceras. Ahora soy adulto. Ahora puedo razonar. Entonces malgasté mi fe, apagué mi fe y cuando Dios me dijo que tengo que empezar a creer cosas imposibles, descubrí que las marañas de razonamientos me habían hecho difícil poder creer las simplezas del Evangelio. Ahora, si sos un hombre que va a alcanzar grandezas para Dios, tenés que someter tu razonamiento a la palabra de Dios y creer lo que Dios va a hacer. Dale libertad a tu corazón. Dale libertad a tu imagen para creer y abrazate de eso y empecé a creer. Pero no se lo vas a poder comentar a cualquiera. El apóstol Pablo dice, mira, en 2 Corintios 11.1, Ojalá me toleren un poco de locura. Sí, tolerenme un poco de locura. Ese hombre era capaz de decir desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico todo lo he llenado del Evangelio. Imposible para cualquier razonamiento, pero lo creyó y lo pudo ver. Yo te propongo que en tiempos de oración le pidas al Señor expansión, crecimiento, que le ofrezcas tu imaginación a Dios para que Él pinte cuadros allí. Y cuando esté el dibujo que Dios te muestra, créele a Dios, declaralo, pero en privado primero. Hay gente que no va a ser capaz de entender lo que le digas. Y empezá a moverte y alcanzar. ¿Saben? Yo lo operé personalmente. Me acuerdo cuando empezamos esta iglesia en la que estoy pastoreando hoy. Recuerdo que compramos un terreno enorme y teníamos los cultos debajo de un árbol que acá le llaman algarrobo, un árbol frondoso, enorme, añoso. Y tenía un pequeño techito abajo, al costado, pero enseguida crecimos, no entrábamos en ese lugarcito, así que la reunión era abajo del árbol, pero me sobraba terreno. Y yo soñaba con ver un templo terminado en ese lugar. Y me acuerdo que caminaba por el pastizal de ese lugar, la parte de atrás del terreno a veces se llenaba de agua porque era abajo, y caminaba hasta allí con agua y todo. Y había rastros de viejas construcciones y había un tacho de 200 litros semi-enterrado ahí. Y me acuerdo que con mi esposa y algunos líderes que estábamos orando y pidiendo al Señor que traiga crecimiento, me paré sobre ese tacho mirando hacia la calle, solo pastizal y me algarrobo allá lejos. Y empecé a declarar la palabra y a orar por esas multitudes. Declaro que todas las multitudes que están acá son salvas y todas las multitudes que están acá van a ser sanadas. Y mientras hacía esto, vi algunas sonrisas entre mis discípulos. Y mi esposa no sonrió, pero me miró serio como, ¿qué estás haciendo ahí? Es más, vi que le inquietó que me podía caer del tacho donde estaba parado. Pero cuando vi que se sonreían, le digo, un día de estos, donde estoy parado va a haber una plataforma y donde ustedes están va a haber una multitud. Y saben que años después vi esa multitud. Y años después, donde yo me paré ese día, había una plataforma y estaba predicándole a una multitud que tuvimos que llegar hasta hacer seis servicios cada semana. Luego compramos el terreno del Portal del Cielo. Y lo compramos, son tres manzanas, tres hectáreas. Y empezamos a soñar con un templo más grande. Me acuerdo que cuando fui allá, me fui con la gente que estaba con nosotros y fuimos varias veces, oramos por el terreno para empezar a construir. Y uno de los días me acordé lo que pasaba en el templo en el que nos estábamos reuniendo. Y saben, busqué algo para pararme, conseguí unos bloques de construcción. No era tan alto como el tacho. Y me paré sobre ese bloque y les dije, en este lugar va a haber una plataforma y aquí va a haber un templo que va a llenar toda esta manzana. Y me miraron más serio. Es como que me empezaron a creer. Y le declaré cosas a una multitud en ese lugar. Quiero contarles que la plataforma que yo dije que iba a estar, ya está y el edificio ya está hecho. La estructura está terminada, el techo está terminado, el interior está prácticamente completo. Acabo de venir de ahí y estaba razonando algo, que la plataforma que edificamos ahora es más grande que el tamaño que tuvo el templo que edifiqué cuando empezamos aquí. La plataforma sola es más grande que este templo. Si aquel día Dios me hubiera hablado de aquel lugar, me hubiese costado mucho creerlo. Pero por escalones Dios me fue haciendo soñar cosas. No le tengas miedo a lo que Dios quiere hacer. No mastiques tanto del fruto, del conocimiento, del razonamiento. Sé como un niño. Créele a Dios como un niño. No importa lo que Él te diga, decirle, sí, Señor, lo creo y lo voy a hacer. Y quiero avisarte que cuando Dios te habla, nada ni nadie te va a detener. Que Dios te bendiga.